Con amor Para ti, para ti, en mi de mi corazón Con amor, con amor, yo te canso esta canción Para ti, para ti, en mi de mi corazón Me dormiste en mis brazos y luego se acobigé Porque tenía mucho frío, yo tu voz antes de vender Me dormiste en mis brazos y luego se acobigé Porque tenía mucho frío, yo tu voz antes de vender Todo punto, por te pido No me vayas a olvidar No te quiera que me encuentres Siempre te he de recordar Cuando no estás a mi lado Me siento desesperado Para ti, para ti, en mi de mi corazón Amor, amor En mi de mi corazón Yo dormiste en mis brazos y luego se acobigé Porque tenía mucho frío, yo tu voz antes de vender No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No te quiera que me encuentres No me vayas a olvidar No te quiera que me encuentres Cuando no estás a mi lado Me siento desesperado La razón de mis libros Amor, amor, en mi ver, mi corazón Amor, amor, en mi ver, mi corazón Amor, amor, en mi corazón Amor, amor, en mi corazón Amor, amor, en mi corazón